Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Aserbat y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Aserbat es uno de los hombres que figuró en la genealogía de Aser. Así pues, fue uno de los hijos de Jaflet, que se nos menciona dentro del primer libro de las crónicas. A su lado aparecen también Pazat y Vinal. Por su parte, el término Asbat viene dado del hebreo Aswat, que se traduce en español como ciego. Formó parte relevante de la tribu de Aser y dejó vasta descendencia sobre la tierra. 2. Asbat y los hijos de Jaflet Cuando se hace mención de Pazat, Vinal y Asbat, no significa que sea algo positivo, ya que los hijos de este personaje no fueron buenos en sus actos, dado que se dice que eran violentos y no seguían la voluntad y las ordenanzas de Jehová. De hecho, uno de los que más odio albergó en su corazón fue Pazat, que él se conoce que fue el primogénito de Jaflet y que cometió actos muy malvados que no le agradaron nada al Señor. A su vez, Asbat y Pazat también lo eran. Así pues, es posible afirmar que Asbat y sus hermanos decidieron seguir el mal camino que su padre les inculcó. Todo esto nos deja una importante enseñanza. La razón es que es fundamental brindar a los hijos el mejor ejemplo, porque ellos siempre seguirán a quienes les dieron la vida. Solo así será posible que crezcan y se conviertan en hombres dispuestos en Dios, Asbat y los Jafletitas. Algunos estudiosos alegan que Asbat viene de la genealogía de Acer y que perteneció al pueblo de los Jafletitas, ya que estos eran los descendientes directos de Jaflet. En cuanto al territorio que habitaron en algunos pasajes de Josué, se nos indica que estaban en la región occidental cerca de Bet Orom. Por supuesto que existió una relación estrecha entre los Jafletitas y los miembros de la tribu de Acer, que tuvo sus orígenes en Israel. Es por ello que es posible que Asbat ejecutara tareas concernientes a los oficios de sembrar y cosechar en el territorio de su familia. Sin embargo, tanto Asbat como sus pares pudieron presenciar las incursiones de los filisteos que les amenazaban de manera constante, pues no es un secreto que estos personajes siempre traían conflictos consigo y pretendían brindarle problemas a los miembros de las diferentes tribus de Israel. De todos modos, los Jafletitas y los de la casa de Acer fueron hombres buenos y prestos al servicio del Señor, a pesar de que muchos de ellos decidieron seguir el camino incorrecto. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,